¿Qué tienen previsto para el verano? ¿Cuál va a ser la situación respecto a la previsión de agua potable para la ciudad? Previsto, bueno, siempre se hace todo el acondicionamiento de la bomba que está en el bombeo central justamente porque ante la necesidad o la escasez de agua para lo que es los barrios de Botaño, Centenario o Altos del Sur, se prevé tener todo ese sistema armado. Está armado pero que funcione. Que está en plena funcionamiento. Y después, bueno, viene todo lo que hace, lo que es el rebombeo sobre lo que es Alto del Sur y toda la compra que se ha hecho sobre la bomba. Bien, ¿está funcionando normalmente el rebombeo Alto del Sur? Había alguna dificultad con el tablero que el otro día justamente se había quemado, ¿no? Se había quemado, así que ahora lo estaban arreglando y lo estaban recogiendo. Se está arreglando en estos momentos. Sí, justamente para prever todas estas situaciones ya para enero, diciembre, enero. Bien, y respecto a la provisión de agua de este año de Lepas desde el río, digo, ¿va a ser normal, va a haber escasez? Yo creo que hasta ahora viene normal y no va a haber tanta escasez porque justamente hace poco tuvimos una nevada, así que bueno, esto conlleva qué cantidad de agua traen los ríos y lo afluente que es justamente donde nosotros alimentamos todo el sistema. Bien, o sea que este año podría llegar a ser un año más aliviado. Nosotros venimos ya con un sistema aliviado desde el año, uno o dos años atrás, sobre todo en los años que no venimos repartiendo en camión, que para nosotros y la gente hoy puede disfrutar del agua sin que tener que llevar de voz con cisterna, ¿no? Claro. ¿Cómo está la deuda con el Lepas? Ya debe superar los 4 millones de pesos hasta el turno del partido, ¿no? Y vos sabés que yo no he visto los números en el tercer momento. Van a insistir, ya sé que mandaron la ordenanza para el cobro del agua al Consejo Liberante, pero el Consejo Liberante no la trató todavía. ¿Van a hacer algún tipo de insistir? ¿Van a insistir sobre el tema? La verdad es que no sé si se habrá juntado el Intendente con Dolso para analizar cuál va a ser la postura y cómo va a ser la forma de trabajarla justamente la ordenanza. Por ahí cuando venga ahora Ricardo Genovese, le voy a consultar.